Zach Clemens, el joven deportista, llegó a estar muerto por 20 minutos, pero gracias al trabajo del equipo médico pudo volver a vivir. Junto a ella nos deja un mensaje de lo que hoy en día posiblemente sea el mayor enigma de la humanidad. ¿Qué ocurre después de la muerte? Con tan solo 17 años, el joven deportista vivió situaciones extraordinarias y sus declaraciones lograron dejar sin palabras a todo el mundo. Se trata del adolescente que estuvo muerto durante 20 minutos y cuando revivió, describió algo realmente desconcertante para los seres humanos. Vamos a vivir para siempre después de morir. Aunque muchos no lo crean, el testimonio de Zach Clemens confirmaría que existe la vida después de la muerte. De acuerdo a las declaraciones del muchacho, un hombre con barba espesa, ojos azules, pelo largo y rizado, se acercó a él durante aquellos minutos, en los cuales su cuerpo no tenía signos vitales. Puso su mano en mi hombro y me dijo que todo iba a ir bien. Me hizo sentir como si alguien estuviese cuidándome, confesó emocionado el estudiante. Zach dijo que no le importan las críticas que reciba por contar su historia ante el mundo. Sin embargo, señaló que esta increíble experiencia lo llevó a confirmar que hay vida después de la muerte. Todo ocurrió cuando el joven deportista estaba en medio de un partido de fútbol americano. Mientras estaba entrenando, Clemens cayó al piso y desde allí su vida cambió para siempre. Al verlo tirado en el piso, sus compañeros intentaron reanimarlo, pero la situación era muy complicada y no podían lograrlo. Automáticamente el adolescente fue trasladado al centro médico. Sin embargo, nada pudieron hacer y los médicos dijeron que Zach había fallecido. Pasados los 20 minutos ocurrió algo extraordinario y el corazón de Zach comenzó a latir por sí solo. Ahora bien, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Tú qué opinas?